Con el tema del paro, yo tengo que decirlo que es legítimo. Si nosotros vemos las cifras microeconómicas y macroeconómicas del país, son preocupantes, no son las mejores. Y hace unos días vimos, subieron los peajes. Ahora la gasolina ha subido más del 50% en dos años el valor de la gasolina. Y ahora sube en 20% el valor de la CPM. Yo no estoy hablando mal de nadie, porque yo no soy un hombre de confrontaciones, ni de tirar la pelota, no, no. Pero las cosas hay que decirlas. Igual espero yo que cuando haya algo malo me digan, mira, ojo, párale bola a esta vaina, no la hagas así, acá. Uno busca la madera y soluciona, ¿sí? Pero el tema de los transportadores hoy es legítimo. Y es que el tema del transportador, mira hoy lo que más encarece el tema de los productores, el transporte. Pero se incrementa hoy por el estado de las vías. Pero si tú entonces le sumas el estado de las vías, le sumas 20% de la CPM, le sube el tema del peaje, el costo de vida que nos lo están metiendo, o es que el costo de vida nos aumenta todos los días, en cuánto está la tarifa de energía, en cuánto están los alimentos. Entonces tú comienzas a ver, y detrás de un transportador también hay una familia que tiene que comer. Entonces el transportador no va a trabajar para que lo vean trabajar. El transportador trabaja para que lo vean trabajar, pero también para ganar, para sostener a su familia. Entonces el tema del transportador, pues sin duda que tiene unas afectaciones, el paro tiene unas afectaciones a nivel nacional, porque se puede venir un tema de desabastecimiento de alimentos. Ya estamos viendo a los transportadores tirando las comidas a las carreteras, a las calles. Entonces esperamos que el gobierno realmente tome una decisión que no impacte, no a los transportadores, va a impactar a la gente. Entonces esperamos que eso realmente, el gobierno en su sabiduría, en su independencia, realmente tome una decisión acertada y no afecte a la gente así de esa manera.